Dile, cómo te amo yo, sin medida ni reserva, solo amor, mire, cómo beso yo, insaciable, muy profundo, solo amor. Dime quién es tu primera, quiero que compares quién es la mejor. Anda, mira en la cara, dime si te atreves, ¿cómo lo hago yo? Dime si se entrega a ti sin medida ni reserva como yo. Dime si te ves así, insaciable, muy profundo, como yo. Dime quién es tu primera, quiero que se entere quién es la mejor. Anda, mira en la cara, dime si te atreves, ¿cómo lo hago yo? Dime quién es tu primera, quiero que se entere quién es la mejor. Anda, mira en la cara, dime si te atreves, ¿cómo lo hago yo? 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 Gracias.